¿Cómo has visto el partido? Nos sirve para pulir errores que hemos cometido hoy y vamos a ver si podemos reconvertir esto otra vez. ¿Con qué te quedas con lo bueno de este partido, lo bueno que has visto? Bueno, con el trabajo del equipo, la actitud que hubo, los errores individuales nos condenaron, pero la actitud del equipo ha sido buena y por esa parte me voy a contar. ¿Y los cambios? Bueno, los cambios tenían que hacerse, los futbolistas ya había que meter ya refrescos, nos habíamos quedado uno menos y había que meter a los futbolistas de refresco y eso es lo que hubo. ¿Siguiente partido tienes a todo tu plantel? Bueno, no, tenemos dos expulsados de hoy que no vamos a poder contar con ellos, pero bueno, tenemos un plantel suficiente para resarcirlo.